La idea que tenemos en el Trail Tennis Club de poder brindarle a todos los socios y a la sociedad de trailero la posibilidad de practicar el tenis teniendo en cuenta que va a haber salidas recreativas que esas salidas recreativas puedan ser utilizadas por los menores, por los adolescentes por todas aquellas personas que no sean de riesgo de ir a hacerlas al club, a tomar su clase de tenis dos personas por cancha o un profesor y dos jugadores zona libre y en el caso de las techadas contamos con un espacio de alrededor de media manzana donde habría ocho personas jugando en un ambiente muy amplio y 12 metros de alto ayer lunes empezó en la provincia de Corrientes con el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis y el día de mañana comienza la provincia de Jujuy también aprobado con el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis nosotros ya presentamos este protocolo ya hace dos semanas con otros clubes de tenis del valle y bueno, le fuimos incorporando más cosas a medida de las nuevas novedades que salían a través de los decretos nacionales, provinciales y lo establecido por la Municipalidad de Trelew debo agradecerle a cada uno de los socios del Trelew Tennis Club su apoyo fue incondicional durante este tiempo tenés que saber, Claudio, que nosotros el 16 de marzo cerramos las puertas del club y hasta el día de hoy solamente ingresa la gente de mantenimiento para prepararnos para el día de que volvamos y más del 90% de los socios del club lo cumplieron con el pago de la cuota social y algo más sorprendente aún es que aquellos socios que no tuvieron su clase de tenis más del 50% la siguieron abonando para darle una mano al club y a los profes el club y los profesores estamos haciendo todo un plan para devolver esas clases que no tomaron para que cuando nosotros volvamos a las canchas ellos la puedan recibir